Hola a todos gente, soy Husoraki, bienvenidos a un nuevo vídeo y nuevo capitulo de generación 0. Venga gente, continuo, bueno vamos a ir a por los 2 jefes que tenemos aquí, que estaban rodeados de enemigos, he estado jugando fuera de cámara para conseguir unos cuantos botiquines, tengo 40, no es que sea mucho, tengo ya torretas preparadas, me traje 4 torretas, traje munición, traje al compañero con toda la salud y todo lo, y todo la armadura y nada vamos a ver, vamos a ver qué tal se nos da, porque aquí va a estar complicado acabar con esto, incluso con todo lo que llevo, va a estar muy muy complicado, ostia pensaba que era un robot y eran las ramas, parecían, parecían un hunter, si, joder qué susto, pero voy a intentar acercarme todo lo que pueda e intentar apartar enemigos, yo jugando fuera de cámara me cargué varios, pero creo que ya respawnearon, porque hace tiempo, hace tiempo, esto me cargué, me refiero a los enemigos pequeños que están alrededor, porque el combate que me interesa es con los jefes, hombre, lógicamente, pues, siempre te van a poner enemigos cerca, porque solo los jefes no representan un desafío enorme, aunque aquí hay dos, que ya con eso, y después hay blindados gigantes también, está complicadillo, aquí le han metido caña, se le ha ido la, un poquito la pinza, y le han metido caña, a poner enemigos, eh, si vamos a ver qué tal, a ver, aquí tenemos, uno, tiene que haber dos jefes por aquí, donde está el otro, vale, tenemos uno aquí, la invasora del ferrocarril, y este es uno que está suelto, y el buey, y luego, pues, no sé lo que habrá, ah, hay dos, vale, hay dos bípedos, gigantes, vale, qué bien, qué bien, ahí tenemos dos, no sé si hay hunter, no lo sé, supongo que algo habrá, tenemos a la invasora, ese, creo que hay dos, ah, que hay otro más, aparte del buey, hay muchos blindados aquí, eh, se les ha ido la pinza, tío, vale, vamos a cargarnos lo que podamos, empezamos, cojonudos, empezamos con muy buen pie, gastando dos botiquines, me parece a mí que este combate se me va a complicar qué es lo que viene por ahí, lanzando misiles como un loco, un bípedo hombre, si un bípedo y lo aparte de los demás, me viene bien vale, 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 vale esto le hace daño durante un rato vale hostia, 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 hostia vamos a cagar nuestros cabróns vamos a cagar nuestros cabróns vale vamos a cagar nuestros cabróns ah mira, hay otro aquí mismo, joder bueno vale, que viene más por ahí ah, el gigante vale vale, vamos a por él entonces como que combate el hudido ¿está ahí o no? joder, ese cabrón se dañó Bueno, ya he perdido una torreza, pero no importa. Joder, que yungo. Lo cargamos. Buena, uno menos. Ah, no. Pensaba que me lo había cargado. Uy. Uh, que me pasa por encima. Te jodí, intenta aplastarme. Vale. Buena. Buena. Voy a construir un S21 dorado. Buena. Lo que pasa es que ya me llené de peso. Tengo que quitar cosas que no me valgan la pena. Tengo que recuperar. Este está buenísimo. ¿Qué munición lleva este tío? Tengo la munición aquí. Vale. ¿Cuánto daño hace? Vamos a ver. Hace bastante daño, eh. Hace bastante daño. Bueno, voy a quitarme cosas que no me valgan la pena. A ver si consigo... Vale. Vamos a quitarme más peso. Tenemos todo el peso posible. Vale. Esto me lo quedo. Vale. A ver si puedo... Si puedo moverme. Vale. Seguimos con los demás. Creo que quedan. A ver. Quedan. No conseguí un botiquín. Vale. Creo que conseguí un botiquín, eh. Creo que quedan. A ver. Creo que quedan. Aparte de los dos jefes. Creo que quedan dos bípedos más. Más lo que quede de Haunter y lo que quede. Vale. Deja de cambiar de armas. Vamos a poner esta. Que va haciendo daño... Progresivo. Durante un rato hace daño... Se quedan ardiendo. Pero parece como que es un... Como que hace como un corto circuito y arden. Pero por el fuego, o sea. Vale. Vale. Hay Hunter. Hay bastantes Hunter, eh. Voy a intentar atraer a uno solo. No me vendrán todos para acá, no? Hostia puta. Que viene, por aquí. Dios, tiene un alcance de cojones el tío ¿Qué me dio? ¿Eh? No voy a hacer que venga para acá, tío Porque es que ahí me va a venir de todo ¡Hostia! ¡El cañón, el cañón! ¡Buena! ¡Otro cañón, otro cañón! ¡Uff! Vale No sé si hay más, hay que tener cuidado Puede que haya más Me he quitado un montón de hunters, yo creo que ya no hay más A no ser que los estén tirando Luego cojo el cobre, el acero Vale, lo demás tengo Vale 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 ¿Dónde está? ¿Qué estaba disparando yo? Es aquel del fondo, ¿no? Vamos a ir Vamos a ir Haciéndole daño Aquel tiene un poquito de daño Allá encima No se pueden poner por aquí estos Las torretas No me deja ¿Por qué no me deja por aquí? ¿Qué cojones? ¿Por qué no me deja ponerla? Vale Vete a tomar por culo ¿En serio? Esto es injustísimo, tío ¿Y dónde me la vienen a dejar poner? Aquí arriba Vale, no me sirven de nada estos retos Vale ¿Este es un jefe o no? Esos son los jefes Hay un avión ahí debajo Vale, vale, vale Debe ser bastante pupa, ¿eh? Vamos a alejarme todo lo que pueda Vale Vale, uno menos Yo no sé si los jefes están soltándolo Bueno, a ver Bueno, a ver Mierda, los putos Los bichos estos de las cojones ¿Dónde está el capullo? Vale Este reventó No se lo estaba Vale ¿Tenía botiquín? ¿Dónde están los otros? No lo veo, tío Con tanto Vale Mi compañero me lo acaba de Vale Vale Vale, a mi compañero no le afecta el veneno O sea que me da igual Vente conmigo, compi Vale, perfecto No lo llevo No lo llevo Por si me vienen a atacar más Es que lo uso para los hunters principalmente ¿Sabes? Vale A ver si encuentro al Al que no Está muy cerca uno del otro Le acabo de dar a la invasora ¿No? Uf A ver si viene para acá Paró Espero haberlo separado un poco De los otros ¿Dónde está? La madre que lo parió Me está dando la invasora Una jefa Pero yo quiero luchar contra el otro Vale Viene, viene, viene Viene uno Viene uno para acá Vale Vale Los árboles me están parando Buena Viene una jefa Vamos a por ella Con todo lo que tenía Vale Viene una jefa Viene una jefa Viene una jefa Oof. ¡No! ¡Pues lo que aguanta la cabrona! No cae, ¿eh? Ah, ya está echando G-spiders, ya. Tengo que tener cuidado con los árboles, aquí. Tengo que tener cuidado con los árboles. Tengo que tener cuidado con los árboles. Tengo que tener cuidado con los árboles. no está vamos a usar la ametralladora esto tiene bastante poder de ataque pero no lo ve ahora este es el problema de la ametralladora te tienes que entretener mucho disparando no lo ve no aguanta, ¿no? ¿atraviesa los árboles o qué pasa? buena menos mal a ver lo que puedo coger porque estoy a tope de peso vamos a recargar todas las armas perforante no munición blindada, sí cargador no aluminio sí botiquín avanzado sí y sueco bosque esto no me interesa nada seguimos otro menos quedan bueno, lo que me interesa es el jefe lo que a mí me interesa es el jefe lo demás me da igual si consigo apartar al otro jefe lo doy lo doy por bueno vamos a intentar apartarlo los demás que le den por va, pasa que este balanza enemigos lo doy que venga a este, vamos a apartar a este o el otro me suelta enemigo y quiero concentrarme en el otro con calma y es que viene este, claro no va a venir, verdad todavía no ha salido combate eludido pero me da que me tiene fichado la madre que lo parió buena, esa se la comió en la parte débil uff, y me coge cañón, cañón vale, uff, estoy escapando buena hostia, cañón, 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 cañón le jodí el cañón le jodí el cañón, no me lo cargué vale cojonudo, vamos a coger lo que me interesa solamente aunque me cabe bastante porque vale me hice un blindado importante no nada a ver lo que tiene aquí el amigo perforante no blindado así electromagnético vamos a cogerlo no, voy a ir avanzado me cogí algo que no me interesa pero no importa todavía me caga vamos a por el óptimo que es el boss ya yo me gustaría poderle plantar las dos torretas de misiles así Hostia. La madre que lo parió. Tengo que estar más atento. Trae todo lo que teníamos, sí. La madre que lo parió. No sé si me lo cargué. Vale. 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 A mi colega me se lo cargó. Vale. 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 Mira, me lo cargué Me acabo de cargar Me acabo de cargar Al jefazo Quiero mi premio Quiero mi premio, vale, al otro ¿Dónde está el otro? Vale, quiero mi premio Hay más, ¿no? No No Importante el acero Quiero mi premio Quiero mi premio Esto lo cojo por si acaso No sé si Si me vale a pena Esto no Acero sí, vale Esto no da Perforante, ¿no? Mira, acabamos con uno de los combates más chungos De los que podíamos pillarnos Vale, nos vamos al refugio A despachar todo esto Estupendo, yo me acabo de cargar A dos jefazos Vamos, de todo Este capítulo ha sido Un auténtico Calvario Venga, vamos a Mira, vamos a Yo creo que lo mejor es dejar el capítulo por aquí Hemos conseguido acabar con muchos enemigos Preparo todo Me preparo, me equipo todo Con torretas y todo Me voy preparando para el siguiente combate ¿Vale? Lo hago todo fuera de cámara Y así Avanzamos más rápido Así que venga Lo voy a dejar por aquí, gente Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Pueda darle con un like Si no, con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós